Hola, soy Víctor Álamo de la Rosa. Es hora de empezar a cambiar el mundo y creo que podemos empezar activando nuestra solidaridad con la bonita Isla del Hierro. Envíale tu mensaje como hago yo ahora mismo. Amigas y amigos, soy Luis de Seda y me sumo a esa gran campaña del Cabildo y de Vinter para, con solidaridad, para enviarle el apoyo más grande a la Isla del Meridiano, a la Isla del Hierro y a través de un simple mensajito. Así que empezamos por ahí y ahí va el mensaje de Luis de Seda.